Tantas mentiras, falsas promesas Cuando me mires, cuando me tocas, cuando me besas No cumpliste tu palabra, no sabes ni lo que sientes Que cada vez que hablas, suenas tan indiferente Porque tú eres mala, no te quiero ya en mi vida El desprecio que regala, es dolor que no se olvida Porque tú eres mala, y quien lo sepa la mente Que el miedo que me señala, tiene un corazón que miente Sé que por dentro sufres, pero callas Que no me quieres ver y que me vayas Pa' que no pienses que el mundo es tuyo Maldita sea tu maldito orgullo Y ahora tú odias mis reclamos Y yo todos tus te amo Odio cada beso que te di Hoy te deseo que nunca seas feliz Y todas las canciones que te escribía Y solo traiciones yo recibía Juraste si mentías Y yo me lo creí Que tonto fui Oh, que ciego fui Oh, oh Juraste si mentías Porque tú eres mala No te quiero ya en mi vida El desprecio que regala, es dolor que no se olvida Porque tú eres mala, y quien lo sepa la mente Que el miedo que me señala, tiene un corazón que miente Ahora yo soy el higueputa que odio contigo Y no cuenta que te pillé con tu supuesto amigo Hoy prometo alejarme y no volverte a ver Y lo que me hiciste a mí se lo hará saber Que se prepare pa' traiciones También a sufrir con cojones De un día para el otro cambiaste Y no te importo a quien lastimaste Porque tú eres mala No te quiero ya en mi vida El desprecio que regala, es dolor que no se olvida Porque tú eres mala Que lo sepa la gente Que lo sepa la gente Lo que me señala En un corazón que miente Que eres loca haciendo falsas promesas Y para todos los amantes de la buena música Aquí les dejo otra pieza para su colección Digo que me enseñala, indicando que we J the greatest Shino, el sensei Unique Y yo Rubiel